A este encuentro acudieron la comisionada presidenta del INAI y la consejera del INE, Carla Humphrey, quienes resaltaron que a pesar de que México es punta de lanza en el avance para reducir las brechas entre hombres y mujeres, la discriminación laboral, social, política y electoral continúa hasta nuestros días. Construir esquemas de participación más justos e inclusivos para las mujeres permite volver más legítima y atractiva la democracia. Lo cual es particularmente necesario en un contexto de crisis, de legitimidad, de participación y de confianza en las instituciones. En los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, en los órganos autónomos y sí también bajo sistemas normativos internos, porque parece que no se entiende. Nos han dicho, y muy recientemente, hace dos o tres días, medievales, elitistas, inconstitucionales, en sesión del Consejo General. México es referente en muchos temas, pero en el avance y en la protección en ley y en sentencia de los derechos de las mujeres, somos un ejemplo a nivel mundial. Se los digo, sabedora de ellos. Gracias. Gracias.